Vainas de las redes el día de hoy con nuestro querido Mr. Pichón, que es lo que se dice Estamos, yo sé que estamos, ahora estamos, estamos vivos, estamos bien, el día de hoy La nueva forma de generar contenido, claro con la IA, o la AI Bueno, podes hacer con la IA, realmente la intención es más hablar un poquito a esos emprendedores A esos generadores de contenido O sea, a nosotros A nosotros, exacto, que tal vez están diciendo de que, ok, ¿qué es lo que yo tengo que contemplar en estos, en estos momentos Para yo mejorar mi alcance en presencia digital, para yo generar ese contenido que yo no sienta que estoy sepultado abajo Claro Ese algoritmo que nos, que bueno, que nos tiene Que nos sepulta a todos, porque de repente tú puedes tener dos millones de seguidores y ese algoritmo te dice No, mi amor, no hay nada para ti No hay nada para ti No hay nada para ti Entonces, hoy de lo que queremos hablar, señores, es aportarle un poquito Si usted tiene esa presencia digital, si usted tiene ese negocio, si usted es una marca personal Y siente que está generando contenido y que ese contenido no se está moviendo ¿Qué puede usted tomar en consideración para mejorar su presencia digital? De lo primero que vamos a hablar es, y primero vamos a entender cómo funciona el algoritmo Para que no... Es un tema... Sí Un tema de nunca acabar Es un tema de nunca acabar, pero es importante hacer un pequeño refresh De manera que nuestra comunidad pues entienda contra qué es que está luchando ¿Cuál es nuestro enemigo? ¿Cuál es nuestro enemigo? Entonces, primero, no hay un algoritmo Hay muchos algoritmos Lo que usted tiene que entender es que hay un algoritmo por usuario Donde está el dinero en las redes sociales Es en cuánto tiempo nosotros duramos ahí adentro Consumiendo contenido Lo cual quiere decir que cada plataforma está verificando Está constantemente chequeando Cuáles son tus hábitos de consumo de contenido Qué es lo que tú ves Dónde tú mantienes tu atención Qué cuando tú lo ves te queda viendo Si te quedaste viendo 10 segundos Un minuto, tres minutos Si le dices like Si lo salvaste Si lo guardaste O sea que Esos hábitos de consumo son los que van a determinar Qué sale en nuestro algoritmo Lo cual quiere decir que para nosotros Los que generamos contenido Es muy importante estar atento A esas tendencias en la producción de contenido Que es lo que la gente Y es la parte más agotadora Cáele atrás No, pero es un trabajo Cáele atrás Es un trabajo Ahora De las mayores tendencias que hemos visto Desde el año pasado hasta ahora Es el famoso storytelling Ahora El storytelling ha tenido como un twist Y es el primer gran tip que yo quiero darles a ustedes Del storytelling cuando hablamos de eso Hablamos de una historia Que tiene Una introducción Un desarrollo Y un final Pero ahora es otra cosa Ahora empezamos desde el final Ahora empezamos Bueno Tiene diferentes vertientes Yo estuve tomando Una de las clases De storytelling Del snack Ah, del tío snack Del tío snack La escuelita del snack Y era de storytelling específicamente Y es el mismo formato De todos los tiempos Que se utiliza Lo único que ahora Tú puedes empezar por la mitad Coge la mitad del cuento O sea, el desarrollo Y ponerlo adelante O empezar con el final Y después poner ese final En otro lugar Y lo que tenemos Tú puedes ser creativo Lo que tenemos que entender Es que estamos buscando Con eso en el medio Eso en el final La atención de la gente Para sorpresa De absolutamente nadie Está cada vez más Contabilizada Más reducida Sí, ahora mismo La competencia de la atención Es la competencia de la atención Entonces Nosotros lo que estamos buscando Antes cuando se hablaba De storytelling Es ¿Cómo están amigos? El día de hoy Perdiste la atención de la gente Claro La perdiste Entonces Si tú por ejemplo Y hoy en otro video Vamos a presentarte No, perdido No manito No estamos en televisión Desde un principio Tenemos que decirle a la gente ¿Por qué yo? ¿Qué va a premiar tu atención aquí? Me pica un sobaco Exacto Vamos a hablar hoy De cómo De por qué no pican los sobacos Ya Señora, me pica un sobaco ¿Ustedes le han picado? Y empezamos por ahí O sea Tenemos que empezar Inmediatamente Diciéndole a la gente En esos 3 a 5 segundos ¿Por qué nos van a prestar atención? Porque ahora mismo Lo que más tenemos Dentro de todas las plataformas Es contenido Entonces Ustedes creerán Que digan Ay, pero es que La gente ahora no ve 10 segundos Ustedes no ven 10 segundos Nadie aquí ve 10 segundos sin saber Lo que va a haber Entonces Desde un principio Usted tiene que pensar En Decirle a la persona ¿Qué va a estar viendo? Aquí viene algo importante también Y es Ahora mismo Se ha reducido Ese concepto Que tal vez teníamos En algunos Hace algunos años De que nosotros generábamos Contenido para una comunidad Usted tiene que hacerse de cuenta Que usted está generando Contenido para el que no lo sigue Claro Claro Porque el algoritmo Le empieza a enseñar Su contenido Si yo soy Si yo vivo en Kutubu Y a mí Yo le di like A un contenido de helado No importa O sea Los helados del mundo Que están creando contenido Van a venir O sea Me lo van a presentar a mí No, pero tenemos también Que sumar algo más Y es que antes Se valoraban Métricas como el like O el comentario Pero en este momento La métrica más codiciada Es el share Entonces Cuando hablamos de no solamente Pensar en contenido Para nuestra comunidad Sino hacernos de cuenta Que estamos generando contenido Para quien no nos conoce Es pensar en ese contenido Que tenga esa motivación De que la persona lo comparta Y de que empiece a llegar A esas personas Que no saben Que nosotros existíamos Porque ahora hay muchísimo tráfico Dentro de las plataformas A través de los mensajes directos Y de los stories Entonces Una persona que no genera contenido Lo que está haciendo Es replicando contenido Lo replica en un story Lo replica compartiéndolo A través de un mensaje directo De hecho Instagram va a castigar A las personas Que estén utilizando Contenido de otras personas Ahora a través De la inteligencia artificial Ellos van a Castigar es una palabra muy fuerte Ellos van a tratar de Darle más valor Al generador original Al que crea contenido de verdad Ellos mismos pusieron En la parte Donde dice remix Donde tú puedes remixar No, no, no Te cuento que pasa Son dos cosas diferentes Son dos cosas diferentes Ok, explíqueme, gracias O el remix es este contenido Que tú Como generador dices Hey, yo quiero sumarme A esta conversación Yo quiero integrarme A este contenido Que alguien generó Pero hay personas Que no El remix por lo menos Tiene la ventaja De que atribuye De dónde vino El contenido original Hay gente que no Hay gente que descarga El video de otra persona Y hace con ese video Lo pone al principio Y después tiene una reacción Y con eso genera Muchísimos views Exacto Entonces, Instagram Está haciendo los esfuerzos A través de herramientas De inteligencia artificial Y lo anunciaron En esta semana Que ellos Iban a empezar A darle más valor Al contenido original Y que con las herramientas Que ellos tienen Están trabajando Para que cuando un contenido Se postee Ellos validar Cuál fue el creador original Para poder darle Ese crédito O para aumentar El alcance Del contenido original Y no tanto Ese alcance Que tienen las personas Que lo que hacen Es que repostean Ok, en TikTok Se daba mucho eso O sea, se da mucho eso Donde te presentan Por ejemplo Tú estás hablando Del reloj Y yo presento En mi contenido El video que sacó Pichón de ese reloj Te presento El primero tres segundos Lo quito Y después digo ¿Ustedes ven ese reloj De Pichón? No, señor Eso no cuesta 3000 dólares Pichón es hablador O sea, es como Te utilizo tu contenido Para apalancar el mío Te destruyo Y te depotricos Pero después, por ejemplo Tú coges mi video ¿Ustedes ven esta tipa Que habló de mi reloj? Miren, esta tipa O sea, ese chimeo Ese chismecito de barrio A ver, en TikTok Muchísimas veces Eso se utiliza Para generar tráfico Y normal Y TikTok te da herramientas Para tú de más de una forma Poder compartir contenido Ya sea O de ese generador Que yo le voy a hacer O sea, los remixes de Instagram No salieron de otros sitios Que no fuera Claro De los mismos de TikTok Incluso El tú poder En TikTok empezó mucho El tema de tú Responderle a las personas Los comentarios que te dejaban Con otro video Y en Instagram Ahora podemos hacer eso Pero nuevamente Sabemos que en Instagram Muchos de estos pasos Que da Es cayéndole atrás Su primo chino Sí, es la verdad Es la verdad A chinchón A chinchón Ay, Dios mío Entonces Hablamos un poquito De el storytelling Considerando Empezar desde el medio O desde el final Eso Recordando Que lo que estamos buscando Con eso Es mantener la atención De las personas Decirle por qué Deben invertir el tiempo Que van a invertir En nosotros Con el contenido Que estamos generando Hablamos también De El Algoritmo Del algoritmo Pero de la importancia De pensar Que ese contenido Que vamos a generar Qué capacidad Tiene de ser compartido Porque Recordemos que ahora Dentro de las métricas La niña linda De las métricas Está haciendo La cantidad de compartidos Que estamos teniendo Y lo tercero Si vamos a trabajar Con colaboraciones Tenemos que entender Cómo están funcionando Las colaboraciones En este momento Cómo funciona el asunto Porque hay veces Que yo no entiendo O sea Hecho colaboraciones Con cuentas Que tienen Un millón y pico De followers Y se quedan 200 Lo que pasa es que No estamos viendo El nivel de compatibilidad De las comunidades ¿Qué está pasando? Ahora mismo Hay gente Que están tratando De generar contenido Que en otra comunidad Nunca se había tocado Ese tema O nunca se ha hablado De temas similares O no se han puesto Conversaciones Que estén alineadas Con la del otro Generador de contenido Y entonces Empieza a haber Como un choque De sazones Entre esos algoritmos Si vamos a trabajar Colaboraciones Tratemos de hacerlo Con cuentas Que sean afines Al contenido Que nosotros Hemos generado antes Si estamos muy lejano A nivel de tema Por ejemplo Elio siempre habla De carro Y Pichón siempre habla De handbelgel Y vamos inventando Ahora Una colaboración Las comunidades Están muy acostumbradas Ya Porque tenemos temas Que son fijos Dentro de nuestras comunidades A esto Entonces Tu comunidad Va a tener un choque De sazones Porque el tigre Nunca habla De handbelgel Pero la de comunidad Va a tener De pichón Va a tener un choque De sazones Porque el pichón Nunca habla De carro Eso quiere decir Que no podemos Generar colaboraciones No Quiere decir Que si vamos a generar Colaboraciones No pueden ser una Tenemos que Tratar de tener Una constancia De manera que el algoritmo Vaya entendiendo Que tenemos una relación Con esta persona No fugaz Sino que es Constante y regular Para que entonces Vaya entendiendo Y que las comunidades Entonces empiecen a tener Pues esa dinámica Ahora tú sabes Como yo entiendo Que funciona el algoritmo Y es como lo he utilizado Últimamente Yo pruebo primero en tiktok Sí, claro Yo lo suelto en tiktok Y tiktok me dice Si va a ser viral En instagram Estoy de acuerdo Oh Y tú sabes que Es cómodo Y que bello Hay dos cosas Cuando se deseula En tiktok Se deseula Reguladamente Mira, hay dos cosas Que tengo que darle a tiktok Primero El aspecto social Es mucho más Ese sentimiento inicial Que teníamos con instagram Cuando instagram empezó Donde tú simplemente Como que experimentaba Y tú jugabas Con la generación De contenido Tiktok permite eso Y da como un nivel De libertad Que instagram Lo que está buscando Es eso ahora mismo Esa naturalidad Que era el próximo punto Que quería poner Ahora mismo Está mucho Mucho más Jalándose el tema De lo natural De ese sentimiento De que el contenido Es más conversacional Más que tú me estás hablando A mí Y no a una gran audiencia Ni a una gran masa Te voy a corroborar eso Yo dejé de hacer Contenido estratégicamente Porque O sea Hice un stop De mis redes Intencionalmente Y empecé A subir contenido Un poco más alineado A lo que estaba viviendo Que es algo En la parte espiritual Entonces De verdad Yo sabía Durar hasta 15 días Sin postear nada O sea Cuando antes Yo estratégicamente Diseñaba mi contenido Hacía mi guión Subía En una semana Tres rilos Lo que sea Ya yo estaba subiendo Que se yo Hasta quincenal O sea Así Y experimenté Algo muy interesante Y es que O sea Lo que yo pensaba Que quizás No iba a generar nada Porque tenía 15 días Sin postear Postear unos testimonios Muy reales Cercanos Como hablándole a una amiga Normal De 8 minutos Otros de 2 minutos Otros de 5 minutos Yo dije Mira No me importa ahora mismo Esto le va a llegar A quien le tenga que llegar El de 8 minutos Mi amor Tuvo 300 mil y pico De visualizaciones Casi 5000 shares Y yo me quedé Como que wow O sea De verdad Y esto yo Esto yo no lo iba a Ni siquiera lo iba a postear Lo posteé porque A ver que tal Ajá Y fue algo muy Muy Como muy de mi corazón Y yo Yo jamás pensé Que eso iba a tener 300 y pico de mil De views Y 5000 y pico de shares Mira O sea Gente hasta de Europa Me escribió Mira los formatos Largo Por largo Para el contenido rápido Es 3 minutos Sorprendentemente Le está yendo bien Al contenido Que es un poco más largo Pero por qué Porque nuestra Querida competencia china Con Está cayéndole atrás A YouTube Le está cayendo atrás A YouTube Entonces Instagram Lo que es Es un copy paste ahora Entonces le está dando La Un copy paste Como dicen algunos Un copy paste Entonces Sí Eso que tú estás mencionando De ese contenido como más Natural Y en el botánico Yo O sea Con un moñito De flecada Sin maquillaje O sea La realidad De mi realidad Sin pensar en producción Porque yo siempre pienso en producción Porque eso es lo que yo soy Sí Esa es tu escuela Esa es mi escuela Entonces Siempre estoy pensando Mira El guión tiene que ser aquí La edición así El insert de la foto Esto aquí Hasta ni subtítulo En el último que subí Ni subtítulo Piensen en el aspecto Redes sociales Es una palabra compuesta Son espacios digitales Pero Estamos volviendo más A ese aspecto más social A ese aspecto más Conversacional Más orgánico Más natural Entonces Desde esa oportunidad Desde ese chance De usted tirar Como esa conversación De sí por lo menos Tener Un punto clave Un punto Vamos a decir Enfocado De cuál va a ser el tema Que vamos a tratar Pero desde la oportunidad De conversar Y a partir de ahí La parte que siempre Se va a mantener En todo lo que tiene que ver Con generación de contenido Mida Mida Vea cómo la gente Reaccionó A ese contenido No le dé miedo Experimentar Porque a veces Nos cerramos en una cajita De cómo tiene que ser El contenido No le damos la oportunidad A nuevos formatos Que nos pueden dar Una sorpresa muy grata Pero que si no Si no probamos No podemos medir Y si no medimos No podemos mejorar Exactamente Exactamente Wow Increíble Pichón ¿A dónde te podemos llamar? ¿Llamar? ¿Redes? No, claro Si te queremos Mi amor Para asesorías Talleres Y todo lo demás Oh, consumen tu contenido Claro Y brecharte Y brecharme Me pueden encontrar Tanto en Instagram Como en TikTok Me he entregado a TikTok Me entregué No, no, no Pero he bajado lo que dice Elliot Espérate Antes de decir eso Yo mencioné la parte social Pero también Tú sabes que El día que Instagram Entienda La importancia que tiene Un Una buena herramienta De producción Desde la plataforma La cosa va a ser otra Porque Producir contenido en TikTok Señores Es Delicioso O sea Tiene muchas Tiene muchas herramientas Tiene muchas herramientas Son muy amigables A la hora de tú Trabajar un video ¿Tú quieres borrar Una toma Que te salió mal En Instagram Y eso es un bulto En un reel Eso es meterte en los reels Buscar el asunto Buscar la toma específica Borrala Para volver a ganar Tú pierdes el libro Yo edito afuera Yo edito en CapCot Todo mi contenido Yo lo edito en CapCot Yo todo mi contenido Lo edito en CapCot Pero empecé a generar Contenido en TikTok Y empecé también A editar Como cosas rápidas Directamente dentro De la herramienta Y es tan cómodo Que mira Si no se pone la pila Está fuerte Sí Porque la verdad Que está muy agradable Entonces me pueden encontrar Tanto en Instagram Como en TikTok Aroba MR Pichón Mr Pichón Hablamos de diseño Branding Y generación de contenido Los esperamos por allá Qué bueno Pues nada señores ¿Se acabó el tiempo? Se acabó el tiempo Oh wow Fuimos muy felices Hoy fue un día muy bonito Gracias Pichoncito Para estar aquí Claro que sí corazón Y ustedes se quedan Con Felito Music Que tengan buen fin de semana Y siguen en sintonía Siempre con Hexa 96.9 FM